Esta cantante se decía súper feminista, participando en muchísimas marchas, donde mencionaba que las mujeres llegarían hasta las últimas consecuencias, para acabar con las arremetidas físicas e íntimas. Sin embargo, lo que dijo ya quedó muy, muy atrás. La necesidad le está apretando bastante fuerte a Susana Zabaleta, pues ahora se dice que está buscando al polémico Vicente Fernández, para que lo saque de sus problemas, como lo hizo Armando Manzanero. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Como lo pudimos dar a conocer hace algunas semanas, Vicente Fernández se puso en el ojo del huracán, cuando se dieron a conocer algunos videos del intérprete de Música Vernácula, estando de mano larga con algunas jovencitas. A esta denuncia pública se le sumaron otras tres, y a pesar de que el intérprete salió a disculparse, y que hasta dice que le salieron algunas lágrimas, la verdad es que en internet no lo perdonaron. A partir de esta situación se dieron a conocer más y más casos, como el de la cantante Lupita Castro. Ella platicó que cuando tenía 17 años de edad, Vicente Fernández le había prometido a sus papás, al igual que a ella, que la convertiría en una gran cantante. Lamentablemente en una ocasión le puso un químico o alguna sustancia extraña a su bebida, lo que hizo que perdiera el conocimiento totalmente. En ese momento Vicente Fernández arremetió en su contra. A la par de esa denuncia, Susana Zabaleta pensó que ya se habían quedado atrás esas palabras que mencionó en 2019, cuando declaró que uno no cree que un hombre arremete en contra de una mujer, hasta que le toca a uno mismo. La actriz en algún momento mencionó que tenía muchísimas dudas sobre lo que realmente pasó en esa ocasión. Estamos hablando de la misma mujer que invitó a otras mujeres a tirar el ángel de la independencia para que sean escuchadas. Atrás quedaron las desconfianzas y el apoyo de Susana Zabaleta, quien ahora le está echando tierra a su compañera cantante. Ella está cuestionando sus acusaciones, diciendo que supuestamente ella tenía muchas dudas sobre lo que pasó cuando Lupita vivió con el Charro de México. Además, como que no creyó mucho la historia de que supuestamente, tras la arremetida, su autoestima se fue por los suelos. La chihuahuense se mostró muy molesta con Lupita, cuando ella dio a conocer que escribiría un libro, en el cual relataría cómo fueron esos años viviendo con el Charro de México, refiriéndose a esos años como unos momentos viviendo a merced de un lobo. Susana Zabaleta tuvo pocas pero muy fuertes palabras que decir al respecto, mencionando que Lupita se consiga una vida. Susana Zabaleta, de 56 años de edad, le dijo públicamente a la prensa que se investigara cuándo, dónde, por qué y cómo fue dicha relación y el supuesto percance, ya que asegura ese percance tiene ya muchos años, poniendo en duda que esto realmente haya sucedido. Abiertamente, Susana Zabaleta dijo que escribir un libro después de tanto tiempo no sería tan exacto. Inmediatamente, las críticas y señalamientos hacia la Soprano no tardaron. Ella fue declarada como culpable de arremeter en contra de su mismo género, señalando que si esto se lo hace a Lupita, se lo está haciendo a todas las mujeres, ya que pone en duda su testimonio. Recordemos que en su momento, en esa marcha de mujeres, Susana Zabaleta justificó las entradas a tiendas ajenas, las pintarrajeadas a monumentos y paredes de particulares diciendo que la aplicación de fuerza con malos fines generará simplemente malos fines. En esta ocasión fue todo lo contrario. Susana recibió las críticas de muchísimas mujeres al anteponer sus intereses personales sobre los de una mujer que vivió una situación sumamente fuerte. Varios medios de comunicación aseguran que desde que lamentablemente el compositor Armando Manzanero partió de este mundo, Susana Zabaleta se quedó sin ayuda. El yucateco era quien la apoyaba en sus discos, presentaciones y canciones, por lo que ahora está buscando supuestamente que Vicente Fernández tome ese rol, pagándole con el favor de defenderlo. En pocas palabras los titulares dicen Susana Zabaleta pasó de gritar, ni una más, dejando a un lado su papel de feminista solo por encontrar un poquito de trabajo en medio del aislamiento. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.